Hola, es Lorena Perdomo y estoy con Juliet, somos de Mi Casa Tu Casa Orlando y bueno, hemos todo el día compartido y visitado diferentes comunidades de casas vacacionales y tenemos aquí nuestras amigas Ana y Marianne y estamos súper contentas porque ellas van a compartir una información con nosotras. Cuéntanos Ana, ¿por qué casas vacacionales? Bueno, muchas gracias a Mi Casa Tu Casa por invitarnos. En este momento estamos con el mejor constructor y con el número uno de Central Florida. Tenemos una experiencia de más de 30 años en las casas vacacionales. Primero porque se pueden rentar por días y esas casas al rentarlas por días el ingreso es mucho mayor que si las rentas por mes. Entonces eso se hace muy atractivo en un lugar como Orlando en donde tenemos más de 70 millones de turistas y una ocupación superior al 75%. ¡Excelente! ¡Qué bien! Pero entonces, Mariana, ¿por qué esta comunidad? ¿Por qué esta comunidad es diferente a todas las comunidades que están en el área? Claro, sí. Esa comunidad lo más importante es la ubicación. Estamos aquí en la 1-92 que es muy turística. También tenemos las calles principales como I-4 que te puedes llevar a todos los parques y todo. En esta comunidad tenemos casas de 4 a 12 habitaciones, que es algo muy especial porque las casas grandes están muy en demanda en este momento. ¡Wow! Casas de 12 habitaciones. Es excelente porque hay muchísimas personas que están buscando tener una casa para agrupar a sus familias en vacaciones o porque vienen en grupos deportivos, ¿verdad? Estaban comentando un poco. Dentro de uno de los parques que está más cercano a nosotros tenemos ESPN. ESPN tiene 280 competencias en el año y de esas 280 competencias, cada competencia requiere entre 150 y un rango de 150 a 180 casas por competencia. Y no solamente eso, o sea, se le tiene que sumar las convenciones, se tiene que sumar todo lo que está pasando con el tema médico. Entonces, pues realmente tú ves la actividad, es impresionante. A las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, acá se ve una actividad que no se ve en cualquier parte. Bueno, parece que la demanda por casas vacacionales está muy alta y bueno, qué mejor que invertir aquí en Orlando. So, llámanos si quieres adquirir más información. Nosotros estamos aquí para servirte. El teléfono es 407-913-9388 o también nos puedes contactar a micasatucasaorlando.com. Bueno, esperamos compartir contigo pronto. ¡Que estén bien! ¡Chao!